Esta semana se dispararon los precios de varios productos de la canasta familiar en la ciudad. Según los comerciantes, el fin de la cosecha de algunos de ellos y el paro de transportadores han influido en estos incrementos. Isabel Escobar, cuéntenos qué productos de la canasta familiar han tenido mayor aumento. Buenas tardes. Liliana Televidentes, muy buenas tardes. La papa y el plátano han tenido un incremento del 50%, según la central mayorista, esto por el paro de transportadores, pues dicen ellos que los pocos que no se encuentran en estos momentos en paro temen poner en riesgo la mercancía y sus vehículos y quienes deciden hacerles los transportes les están cobrando son 15% más en los fletes. Si usted va a hacer el mercado este fin de semana, téngalo en cuenta, es por su bolsillo. Mercal cada vez es más costoso en Medellín. Esta semana el precio de varios productos de la canasta subió en forma considerable. La arveja verde se cotizaba a 3.000, ahora está a 3.500. El frijol verde, tenemos también la papa capira. Un precio normal es de 1.500, ahora ya se encuentra entre 1.900 y 2.200. Algunos subieron porque se encuentran en la etapa final de cosecha, mientras a otros el paro de transportadores los afectó por el incremento de los fletes. Son 10 a un 20% y eso se ha visto pues como reflejado también en el valor total del consumidor. Muchos camioneros que ya no quieren cargar para proteger sus vidas. Como siempre son los consumidores finales quienes pagan las consecuencias de esta situación. Todo está subiendo en general, pero ahí toca porque qué podemos hacer, lo único que no nos sube son los salarios. Los comerciantes de la central mayorista esperan que el gobierno nacional y los transportadores de carga lleguen a un acuerdo pronto, pues quienes pagan las consecuencias de estos incrementos en los precios de la canasta familiar son los consumidores finales. Es la información que tenemos desde la central mayorista, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.